Hola, buenas noches. Estamos nuevamente viendo el ciclo de partida de José Raúl Capablanca, clase de ajedrez con el instructor Fide Gerardo Hernández, mostrando el gran arte de este extraordinario jugador cubano. Bueno, veremos una partida disputada en el año de 1911, el 10 de marzo de 1911, Capablanca con las piezas blancas, enfrentando a Rudolf Spilman, gran maestro alemán de ataque, famoso. Una apertura de peón dama, donde veremos cómo Capablanca refuta todo el esquema de su rival. Un poderoso ataque que se derrumba ante la excelente defensa de José Raúl Capablanca. Capablanca inicia el juego con d4, d5, caballo f3, c5, c3, caballo f6, e3, caballo c6, d por c5, interesante, e5, es como jugar la variante verano pero al revés, por las blancas, b4, dama c7, alfil b2, alfil e6, caballo b2, alfil e7, alfil e2, enroque, enroque, torre a d8, creando amenaza en el centro del tablero, dama c2, sacando a la dama de la visión de rayo x y de la torre negra, alfil g4, e4, importante movimiento de freno del avance del centro negro, d por e4, caballo por e4, caballo por e4, dama por e4, y f5, se ve terrorífico el ataque de la negra. Tienen aparentemente mejor ubicada sus piezas, el alfil de b2 de las blancas no participa de la lucha, la torre en a1 tampoco está jugando, y las negras tienen todas sus piezas desarrolladas y dirigiendo el ataque frontal contra el enroque de las blancas. dama c4, haki, rey h8, torre a d1, muy buena jugada, e4, y ahora caballo d4, caballo e5, amenazando a la dama blanca, dama b3, alfil por e2 para eliminar el defensor del punto d3 de las blancas, caballo por e2, y ahora caballo g4, también es interesante caballo d3, pero caballo d4 al ataque. Y ahora cuesta encontrar la movida de defensa, generalmente casi todos hubiesen jugado caballo, digamos g3, pero capa blanca con su fino olfato posicional, realiza caballo g3, f4, donde prosigue el ataque, pero le cierra la diagonal a la dama que está en c7, torre por d8, torre por d8, y ahora la extraordinaria movida de defensa, dama e6, f por g3, dama por g4, donde ahora la dama blanca quedó mejor ubicada, g por h2, rey h1, dama e5 impidiendo la jugada c4, para darle vía al alfil que está en b2, torre e1, torre d2, amenazando, ¿no es cierto?, el alfil que está en b2, pero capa blanca previó todo esto. Torre por e4, y la torre negra no puede dar hacke en d1 por el control de la dama blanca en g4. Dama c7, alfil c1, amenazando la torre, torre por f2, y parece que las negras están ganando, pero alfil f4. dama d8, dama d8, y ahora la hermosa jugada, ¿no es cierto?, de las blancas. Torre por e7. El problema está que el negro no puede capturar el alfil por mate en una, con dama c8, jaque mate. Por lo tanto, tiene que jugar dama f8, ¿no es cierto?, donde de alguna manera sigue amenazando un mate en torre f1, y si rey por h7, vendría torre por f4, y se encontraría que el negro no puede jugar dama por e7 por dama c8 con ataque ganador. Igualmente la opción es muy ganadora, pero capa blanca remata en forma brillante la partida, con la siguiente continuación. Pueden pausar el video y tratar de buscar cuál es la jugada ganadora del blanco. Y la jugada ganadora es brillante, lleva al mate. Dama por g7, y abandona las piezas negras. ¿Por qué abandona? Buena pregunta, ¿no es cierto? Acá podrían pausarlo para tratar de descubrir por qué el abandono. Bueno, el abandono se debe a dama por g7, que es única, torre e8, jaque, nuevamente única, dama g8, alfil e5, jaque, torre f6, alfil por f6, mate. Maravillosa partida del genio cubano, donde mostró todo su arte, el arte de la defensa y el arte del ataque. Extraordinario jugador José Raúl Capablanca. Muy bien, espero que todos estén muy bien, se encuentren perfectos, y seguiremos viendo partidas de este extraordinario jugador cubano de todos los tiempos. José Raúl Capablanca, el tercer campeón mundial de ajedrez de 1921 a 1927. Buenas noches, gracias.